Ayer en el Comité Directivo Municipal del PAN, Héctor López Santillana y el resto de la planilla que encabeza, incluido Carlos Medina, acordaron que en caso de ganar la elección en junio, revocarán los títulos de concesión para la recolección de basura, licitados por la actual administración. En la reunión semanal privada entre militantes y autoridades del partido, Carlos Medina Plasencia explicó ante militantes y un grupo de personas adscritas a la Asociación de Contratistas del Servicio Público de Limpia de León, la extinta relación comercial que tuvo con Red Ambiental, cuya filial, Red Recolector, ganó dos de las tres concesiones para recoger la basura de la ciudad durante los próximos 20 años. Esto fue lo que dijo Medina en entrevista. Al mismo tiempo también he comentado claramente que nunca he hecho negocios ilícitos, nunca los haré, y tampoco he hecho algo indebido, y que precisamente por la pulpitud con la que yo siempre me he conducido, es que tengo muy claro en qué consiste el conflicto de interés, y lamento mucho que en el gobierno municipal no entiendan ni conozcan en qué consiste el conflicto de interés. Añadió que pregunta expresa de un recolector de basura presente en la reunión panista, López Santillana le afirmó que el PAN mantiene su postura. Esa licitación no tuvo por qué hacerse, y por ello, debe ser revocada. Y por supuesto que yo le exigiría, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar las resoluciones judiciales, claro que sí. Como también he dicho claramente, que más que cuestionar a las empresas, sino que defienda a las empresas, hay que cuestionar a la autoridad, ¿por qué hizo eso? Sostuvo además que Red Ambiental es una empresa seria que ha cumplido con resultados en los estados en los que presta algún servicio, y por ello cuenta con su aval. Sin embargo, al ser cuestionado sobre Red Recolector, el empresario aseveró que nunca ha tenido relación con ella. Ayer comentaba que usted daba su aval solamente a empresas que realmente representan calidad y usted podría hablar por ellas. ¿El caso de Red Recolector fue así? No tengo relación con Red Recolector. Bueno, cuando la tuvo, era una empresa, bueno, Red Ambiental. Ah, Red Ambiental sí, con Red Recolector yo no la tuve relación con ellos. ¿Pero es filial de...? Sí, pero tuve relación con Red Recolector. ¿Pero con Red Ambiental entonces, Red Ambiental la considera usted una empresa... Seria. Seria, de calidad. Y ha hecho... Mayer Enríquez Vanderkam, una de las principales críticas del proceso licitatorio para concesionar la recolección de desechos, aseveró que pese a los candados que pusieron el PRI y el Verde Ecologista en los títulos de concesión, el próximo ayuntamiento tiene mecanismos legales para revocarlos. Lo anterior, luego de afirmar que sin haber cambios sustanciales en la prestación del servicio ni un manejo integral de los residuos, como se prometió en un principio, el costo de la recolección incrementó en aproximadamente 70 millones de pesos al año, lo que representa un evidente daño al patrimonio del gobierno municipal. Fernando Velázquez, Zona Franca.